Ya va fácil. Corriendo 40 metros. Allá de Argencio. Intercidió la carrera que no era muy potente ni mucho menos. El futbolista Rosano. Un choque de rodillas. Cobreó sin titubeo. El árbitro del partido penal que va a tomar Boston River. Ya colocó la pelota a Brau. Corrió 40 metros para reclamar la argencia. Tarjeta amarilla. Amarilla para el coro de tiro penal que va a tomar el Boston River. ¡Carro! Bueno, habíamos hablado del flojo momento de Nacional. Para mí es penal. Nacional, por más que reclame Nacional, le pone el pino. Lo deja pasar a Rosano. Lo ve arriba cuando intentaba driblearlo hacia adelante. Entrando al área penal, para mi gusto, bien decretado por Dunasek. Un Nacional que no está metido en la cosa. Que no está concentrado frente a un Boston River. Que va llevando con tranquilidad. Y que tiene una posibilidad de oro en los pies del minuano Sebastián Abreu. Cuando le quedan cuatro minutos, reglamentariamente al peor tiempo. Arco que da espaldas al centro de Montevideo. A colocar a la pleta en Washington. Satea Abreu. Lo vino a conversar a Argencio. Lo vino a conversar a Argencio varias veces. Al Minón Abreu. Sigue conversando a Argencio. Al capital Abreu. Solo en contra del portero Sergio Lollé. El penal fue convertido por Cougo cuando partía dentro del área mayor. El futista Leandro Lozano. El árbitro bien ubicado. Sin dilaciones. Marcó la pena máxima. Luego le sacó Tarjeta amarilla. Por reclamo y debido al coro de Argencio. Toma dos, tres, cuatro, cinco metros de distancia por lo menos. Allá Abreu. Tiro penal que va a tomar Nacional. Se saca el sudor de la frente con la mano derecha. Abreu a pintar el juego del partido. El campeonato al rojo vivo. 42 minutos. Abreu camina de izquierda. Gol. Gol, gol. Gol de Boston River. Caminó. Aceleró. Se frenó. Y tiró. Potente. A la mitad. Del vertical. Derecho a media altura. El disparo a Abreu. Con gol de Washington. Sebastián Abreu. De penal. Final bien cobrado. Pasó a ganar Boston River. Aprovechando este bajísimo nivel futbolístico de Nacional. Boston River había sido un equipo ordenado, criterioso, que había llegado un par de ocasiones contra el arco de Rochette. Muy bien lanzado. Notablemente ejecutado por Sebastián Abreu, que no lo grita por su pasado nacional. Grita y festeja a Boston River, pero además también lo celebra Rentistas en la cima del campeonato. Habitar. Hacemos la vida más fácil. Con ir a noce. Para crecer. A la minuta, comentario a Barda, con un nacional prestando mucho más arriba. Sí, indudablemente que la charla fue bastante contundente de Gustavo Munué. En el entretiempo, más enérgico y más volcado al ataque. Al vuelta, aprieta a Bergencio. Bergencio coloca para Teresa. Teresa por debajo a Santiago Migue. Corrió. Rebota. Tiene el tiro Castro. Corrió. Llegó. Tiró. Viene el gol. Gol. El nacional. Empató Gonzalo Castro. El otro nacional. En los primeros cuatro minutos de la contraventaria. Presionando arriba. Abrazo. Partido Munué. Le pedía a su volante que apretaran, que no se fueran atrás. Define. Muy bien. Re contravía en Gonzalo Castro. Tiro esquinado. A la base. El vertical izquierdo. Gonzalo Falcón. Empató nacional. Aquí alcanzando nacional en la tabla. Por ahora, la línea rentista. Nacional 1. Bostos River 1. Colgalo Castro. Colgalo. Toda la actitud que no había tenido nacional en el primer tiempo la mostró en estos cuatro minutos. Arranque furioso del equipo tricolor. Este sí se parece mucho más al elenco de Munúa peleando el campeonato de la definición del Chori. Y ahora la historia cambia aquí en el Paladino. Habitat, hacemos la vida más fácil. Corina 12 para crecer.